¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¿Queremos profesores? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Hay profesores! ¡Sí o no! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! Todo indicaba que el presente año las labores escolares en las instituciones arrancarían sin algún inconveniente. Sin embargo, padres de familia del Colegio Fe y Alegría, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, se dieron cita y realizaron una protesta en los exteriores de la Gerencia Regional de Educación. ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! El motivo por el que cerca de 700 padres se encuentren en protesta es que vienen exigiendo la presencia de tres docentes de diversas áreas que hacen falta para que sus hijos puedan realizar labores de manera normal. Nos encontramos afueras del Colegio Le Den Fe y Alegría y hemos acudido acá para buscar a la directora de la institución, a la hermana Consuelo Vázquez, para que nos explique a detalle la situación del colegio, porque esta semana ha habido una huelga y los padres han protestado y han reclamado de que los alumnos prácticamente están estudiando hacinados porque carecen de docentes y la Gerencia Regional de Educación no les ha dado respuesta alguna. Lamentablemente no hemos encontrado a la encargada, que es la hermana, sino que hemos encontrado a un docente a cargo, quien no nos ha podido declarar pero que sí nos ha explicado la problemática de esta situación. Él indica que la Gerencia de Educación les ha dicho que por falta de presupuesto este año les es imposible otorgar o brindar mayor presupuesto para contratar a más docentes. Por otro lado nos ha dicho que también la Gerencia Regional de Educación ha dado la orden de que el aula de primer año de secundaria se divide en dos. Esto sería, esto quedaría en dos aulas de 48 alumnos cada uno, que esto excede la capacidad, los alumnos estarían estudiando, como lo vuelvo a decir, prácticamente hacinados, con un solo docente y es por esto que los padres se están reclamando, ¿no? Porque no es posible que los niños estudien en estas condiciones. Además que la ley establece que la cantidad mínima máxima de alumnos debería de ser por lo menos unos 33, 35 alumnos por salón y no 48 porque ya está excediendo la capacidad. Asimismo el encargado también nos explicó de que la directora no podía respondernos a nuestras preguntas el día de hoy porque se encontraba en una capacitación. Claro que señorita, nosotros somos el colegio Fea Alegría 51 que está en la margen derecha de Cerro Colorado. Y ese colegio ya desde que empezó en los labores no contamos con dos profesores en nivel secundario. Y hemos venido tramitando desde la UGEL, desde el 2013, y nos ha venido diciendo que ya va a funcionar, que ya los va a mandar, que... O sea, que nos tiene paseando. Pero no es posible que nuestros hijos estén sin estudiar, porque necesitamos gente, porque los chicos están sin estudiar. Entonces, por lo cual, nosotros ya hemos venido, nos obliga a venir a la UGEL. La UGEL ahora, como dicen, se tira la pelota, que no hay, que no hay presupuesto, X cosas. Por eso estamos ahora acá, en la DREA. ¿Allá naciste usted a la UGEL? Nosotros, a la UGEL Norte. Entonces, por eso, todos los padres hemos venido, hemos decidido venir a esta marcha a ver si nos da solución, porque, como usted sabe, las autoridades siempre prometen que la educación es primero. ¿Y dónde está que la educación es primero? Se supone que hay un presupuesto, y ellos ya prevén ese presupuesto, pero lamentablemente, mira, empezando el año, que no es posible que no nos dé el profesor, ¿no? Necesitamos gente, y por lo cual, nosotros como padres, también estamos viendo por la educación de nuestros hijos. Por eso estamos acá, y ahorita una comisión está adentro, en la DREA, ojalá es que a ver qué solución nos va a dar, y qué nos va a decir. Porque si no nos da solución, en todo caso, ya llegaremos hasta los últimos, porque no es posible que nos estén así, paseando, paseando. Lo relevante de la información es que esta problemática viene ya de tiempo atrás, específicamente desde el año 2013. Como bien lo dicen los padres de familia, es que acaso es aceptable que los encargados de la educación de nuestro país den como respuesta que no pueden cumplir con la docencia por falta de ingresos. Son los padres quienes evidentemente muestran su fastidio y asombro por lo dicho, ya que indican que también les han propuesto juntar a sus hijos en una sola aula, donde estarían más de 50 alumnos. Nos encontramos afuera de la Gerencia Regional de Educación, y hemos venido a buscar al Gerente General Guido Rospigliosi, para que nos explique la situación del Colegio Fe y Alegría, y por qué es que no se le asigna más docentes a este colegio, pese a la capacidad de alumnos que tiene. Sin embargo, y pese a reiteradas visitas, no lo hemos podido encontrar y concretar una cita con él para que se nos aclare la situación y el panorama de este colegio. Recalcan que muchos de ellos apostaron por la labor y el compromiso de nuestra gobernadora, Yamila Osorio, por tomar como prioridad la educación de los estudiantes. Esperamos que esos indignados padres y alumnos puedan tener pronta solución a este tema, que afecta de sobremanera la educación de sus hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.